Me quiero agitar, me incitan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan, adentro hay un volcán que pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación, soy como un lamento, lamento, boliviano, cumplida el piso y no va a terminar, ya nadie hace daño. Ah ya se cual es, pues no se ve tan dificil eh, no se ve tan dificil, pero a ver. Y yo estoy aquí, borracho y loco, con mi corazón idiota, se me pillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre. Venga. Nunca había tocado esta canción, pero no se me mala eh. Se van a atrasar. Ok. Ok. Muy bien, tiene un buen solo. Ok. Muy bien, muy bien. Tiene un buen solo, tiene un buen solo eh. Buenas, ¿cómo estamos chiquita? Estamos tocando algo que nos pidieron, pero la persona que lo pidió ya se fue, pero siempre tuve ganas de tocar esta canción. La escuchaba en los barres y decía, ok, vamos a tratar de sacarlo de una de esas. ¿Qué app es esa? Se llama Rocksmith. Rocksmith 2014 Remastered. Rocksmith 2014 Remastered. Que es como una especie de Guitar Hero con guitarra real. Toca Heart Burst Into Fire de Wolfram Valentine. Claro que sí. Y de hecho, Juan García, tú me vas a ayudar, una vez que termine esta canción, se me vas a ayudar a probar algo, porfa. Si quieres, si puedes, si tienes ganas. Si me ayudas, tocamos Heart Burst Into Fire, sin problema. Que mi corazón, idiota, se me olvidará, y yo te amaré, te amaré por siempre, pero no te peines en la cámara. Eh, no está mal la canción, eh. Está buena. ¿Cómo estamos, Videncio? ¿Cómo estamos? No está mal la rola, eh. Es de los enanitos verdes, ¿no? Si es de los enanitos verdes, estoy loco. No, creo que sí es de los enanitos verdes, pero bueno. Todos los están hundiendo, ¿cómo estamos? Sí, enanitos verdes. Es la primera vez que toco Lamento Boliviano. Y no nos falta mal, sacamos un 85. Normalmente este tipo de canciones en español me salen de la chingada, porque tienen muchas como arpegios, y pues está cañón, eh. Está cañón, pero bueno. No.